Ajá, creo que hay un control de tráfico. ¿Control de tráfico? ¿Ahora qué vamos a hacer? Las identificaciones. La gendarmería está bloqueando. Hermano, ¿quieres que me regrese? No, no. Sigue. Solo ve despacio. Y haz lo que te digan. Que no sospechen. ¡Alto! ¡Deténgase! ¡Deténgase! Hola, oficial. ¿Qué tal, señor? Identificación. ¿Son del Líbano? Nayal, digo, así es. Somos del Líbano. ¿Y por qué vinieron? ¿Turismo? Turistas, turistas, sí. Vinimos aquí porque amamos Turquía. Adana, Mersin, Antalya, Bursa, muy lindo. ¿Y ellos? Ella es mi hermana y mi cuñado. Quiero ver sus pasaportes. Adana, Mersin, Antalya, Bursa, muy lindo. Adana, Mersin, Antalya, Bursa, muy lindo. Adana, Mersin, Antalya, Bursa, Mersin, Antalya, Bursa, 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 Bursa. ¡Gracias!